Yo me arreglo el pelo, lo hago en mi tocador Sombra rosa es siempre la mejor Pedrería en las uñas, llévaré No me he pintado bien ¡Ni démonos! Sé extra, sé quien tú quieras ser Si miras al espejo, que soy capaz Quiere a tu yo, sigue el corazón Son los detalles, están los en los detalles Segura, única, creatiza, auta Sé extra, oh, está en tu poder Sé extra, sé quien tú quieras ser Si miras al espejo, que es lo que quiere a tu yo Sigue el corazón, son los detalles Están los en los detalles Sé tú misma y verás que tu zapato da igual Vas a marcar la tendencia al pasar Tu estilo extra está dando mucho que hablar Tú vas a marcar la tendencia al pasar Tu estilo llegó y llamó la atención Siendo tú, lo pasas mejor Lo que queda bien es confiar en ti Tú elegirás como quieres vestir No importa quién seas o de dónde vengas Lo que está de moda es ser original Sé tú misma y verás que tu zapato da igual Vas a marcar la tendencia al pasar Es tu decisión y es por diversión Vas a marcar la tendencia al pasar Vas a marcar la tendencia al pasar A marcar la tendencia al pasar